Estamos presentando nuevos vehículos para la flota municipal, en este caso cuatro nuevos compactadores y una camioneta para el área de Eco Sanfer. Ya hace años San Fernando se transformó en el distrito que tiene la flota vehicular más grande, lo que nos permite tener un servicio en cada una de nuestras cuadras de calidad, tanto en el área de obras públicas, donde el municipio ya no solamente hace arreglos, sino que realiza obras en el distrito, como las veredas, como las calles, también en el servicio de espacios públicos y también en nuestro programa de reciclaje y medio ambiente. Hoy incorporamos camiones para el cuidado del medio ambiente, nosotros desde Eco Sanfer, un programa de nuestra gestión que día a día crece, que está basado primero en concientizar a cada una de nuestras vecinas y vecinas en el cuidado del medio ambiente, en nuestra forma de relacionarnos con el lugar donde vivimos y además en el reciclaje. Nosotros en este momento estamos construyendo nuestra propia planta de reciclaje en el distrito y toda esta incorporación de camiones nos va a permitir ese trabajo en conjunto y seguir agrandando todos nuestros puntos de reciclaje en cada parte y en cada rincón de nuestro distrito.